Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa de Los Monteros. Nos estamos preparando para la Navidad. Pero mira qué triste, decía Raniero Canta la Mesa. La tristeza se pasea por nuestras calles, casi se le puede mirar a la cara, vaga por el interior de nuestras casas, está contagiando hasta nuestros niños que piden alegría y amor y reciben, por el contrario, cosas para consumir y juguetes cada vez más monstruosos y con mayor poder de destrucción. La Navidad debería ser alegría, unión, caridad, tradiciones, estar juntos, desde luego, festejar al que cumple años, ir a misa, yo les digo siempre, todos los días, pero hay días en donde no deberías faltar por ningún motivo, 24 de diciembre, 25 de diciembre, desde luego, el 31 a dar gracias por el año que termina y tengo vida, el 1 de enero, día de la Madre de Dios y además a ofrecer este nuevo año con todas mis ganas, hacer todo el bien que pueda por cuantas personas pueda. Ya lo sabes, la misa debería ser diario, pero los que no puedan objetivamente ir diario, por lo menos estos días habría que santificarlos y llevar a los hijos, a los niños, a todos adolescentes a la misa. Dice, Raniero, algunos llegan a Navidad con una tristeza, no me dieron el juguete que pedí, me lo dieron de otra marca, llenándoles el corazón de cosas, no hubo la cena que yo me esperaba o no se sirvió el vino que yo hubiera querido porque este año no hay tantos recursos. Ojalá que económicamente diéramos lo mínimo para que lo que brille y los niños lo aprecien sea la comunión, la unidad, el compañerismo, el amor, el cariño entre hermanos, padres, abuelos, amigos. Que esta Navidad sea una cosa realmente diferente. Dice el mismo Raniero, vive verdaderamente la Navidad quien es capaz de hacer hoy lo mismo que habría hecho si hubiera estado presente aquel día. Quien hace lo que nos ha enseñado a hacer María, es decir, arrodillarse y callar. Cuando vayamos a la misa, de rodillas y un profundo silencio para contemplar en nuestro interior, nos puede ayudar el nacimiento, como algunos lo llaman, el Belén. Nos puede ayudar viendo esas figuras. Dios echó un bebé, un bebé de este tamaño para después salvarnos. Pero ¿cómo quiso comenzar su vida? En el seno de una familia con una pureza total y con una pobreza increíble. Vive la Navidad el que es capaz de vivirla, como la vivieron aquel día. Llegó lo indispensable, pastores con quesos, con trapos, con algo de comida para atender a esa pobre madre que estaba dando a luz dentro de una cueva y a ese pobre hombre preocupadísimo que no tenía los recursos para salir. Dios como siempre salió al paso enviando a estas personas años más tarde, enviando unos magos que lo ayudaran para el viaje que se acercaba, que era la huida a Egipto. Pues bueno, vive la Navidad el que la vive como María, de rodillas y en silencio. Bendita, bendita la fecha que une a todo el mundo en una auténtica conspiración de amor que es la Navidad, el amor de Dios a los hombres. Una conspiración de amor. Los amo tanto que les mando a mi hijo para que les ponga un modelo de vida y para que después los redima. Y quisiera terminar esta reflexión con algo hermoso que me encontré que dice si estás triste alégrate la Navidad es gozo si tienes enemigos reconcíliate la Navidad es paz si tienes amigos búscalos la Navidad es encuentro si encuentras pobres a tu lado ayúdalos la Navidad es entrega si te tienta la orgullosa soberbia sepúltala la Navidad es humildad lo estás viendo ahí en el niño en José y en María si tienes deudas págalas la Navidad es justicia si en tu interior constatas maldad y pecado arrepiéntete y cambia la Navidad es conversión y gracia si te ves rodeado de tinieblas enciende tu lámpara la Navidad la Navidad es luz si sientes resentimientos olvídalos la Navidad es perdón si sufres entrégale al recién nacido tu dolor la Navidad es fe la Navidad es la llegada del amor en persona no puedo más que desearles que vivan una auténtica Navidad en silencio de rodillas y dando y recibiendo todo el amor que puedan las cosas son lo de menos dando y recibiendo todo el amor que puedan hagamos todo el bien que podamos y que Dios los bendiga siempre queridos amigos soy el padre Ángel Espinosa los Monteros muchas gracias por ver este video suscríbete para más contenido y sígueme en todas mis redes sociales hagamos todo el bien que podamos que Dios los bendiga siempre